El tema de los condominios y la reabertura de los lugares comunes es un tema súper importante. Caterina, te saludamos nuevamente. Sí, José Luis. Bueno, retomamos justamente donde nos dejamos, pero ahora sí con las recomendaciones de un experto. Nos acompaña David Peña. Él es de Comunidad Feliz. Precisamente este grupo de comunidades que organizan y que ayuda a los condominios a ver cómo van a ser las reservas de los condominios, cómo van a funcionar y cuáles son claras las recomendaciones. David, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que lo más importante es que los condominios tienen que organizar un buen sistema de turnos. Los espacios comunes normalmente antes llegaban y se usaban los gimnasios, los quinchos, las salas multiuso. Ahora necesitan cumplir el aforo. Entonces tienen que tener un sistema. Nosotros en Comunidad Feliz obviamente propulsamos el sistema digital para que puedan organizarse y arrendar el espacio común, por ejemplo, el gimnasio, con un aforo máximo de tres personas. Antes se podía entrar simplemente, ahora máximo tres personas por horario. Y los bloques de horario pueden ser por hora, 45 minutos, va a depender de lo que quiera la comunidad. Lo segundo es tener muy claro un protocolo de entrada y un protocolo de salida. Si es que entramos al espacio común tenemos que tener nuestro pase de movilidad, tenemos que hacer las sanitizaciones correspondientes, sobre todo en espacios como gimnasios donde hay mucha interacción entre personas. Y también los protocolos de salida en donde tenemos que dejar todo bien limpio, igual como lo teníamos que hacer antes, pero muchas personas fallaban anteriormente. Pero es que han cambiado también los protocolos, porque por ejemplo en fase 3 en los gimnasios normales se pueden hasta 100 personas y están todos vacunados y si las máquinas tienen 2 metros de separación. Eso en los condominios es muy diferente. ¿Cómo se puede regular que las personas vayan con un pase de movilidad? ¿Cómo se puede controlar y también entregar esa recomendación a las personas y a los mismos condominios? Bueno, y creo que algo muy importante es la comunicación. Dentro de los condominios las personas tienen que poder registrarse de alguna manera con su pase de movilidad, poder hablar con la administración, con el comité para las distintas reglas. Los espacios comunes de los edificios se consideran como espacios privados. Entonces ellos también pueden tener sus propias reglas. Una de las recomendaciones también que dio el ministerio dentro de este decálogo de sugerencias para ir a los espacios comunes es que se pueden modificar los espacios como los gimnasios apuntando las máquinas a lugares de mayor ventilación. Y así también se pueden aceptar más personas o menos personas. Pero yo creo que lo más importante es la comunicación. O sea, la ventilación, las ventanas abiertas, eso sería parte de este nuevo protocolo que impulsa también Comunidad Feliz. ¿Qué otras recomendaciones se les pueden dar a los condominios y a las personas a la hora de querer usar estos espacios de los quinchos o las piscinas también? Más adelante. Bueno, yo creo que lo más importante es tener harto sentido común dentro de los espacios comunes como los quinchos y las salas multiuso. Yo sé que las personas hoy día quieren volver a reunirse, volver a tener eventos sociales, cumpleaños, matrimonios, cosas de ese estilo. Pero en los edificios y condominios es muy importante que reaccionen a cómo está el espacio común. Por ejemplo, las terrazas, que son espacios abiertos, pueden haber más personas. Pero si tenemos una sala multiuso que es más cerrada, hay que tener cuidado porque la pandemia todavía no ha pasado y nos tenemos que cuidar. Perfecto. Si personas, por ejemplo, algún condominio te está viendo, una persona particular quiere ver cómo puede llevar a Comunidad Feliz, a su propia comunidad. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes y también llegar a este sistema de organización? Bueno, pueden entrar a www.comunidadfeliz.cl. Ahí nosotros tenemos una demo gratuita para que los condominios puedan probarla y puedan ver el sistema de turnos que tenemos para los espacios comunes en pandemia. Esto está pasando mucho para la lavandería, los gimnasios, los quinchos. Incluso se bloquea automáticamente si es que el residente no ha pagado su gasto común, no puede meterse al gimnasio. Así que los invito a todos a entrar a comunidadfeliz.cl y probar nuestra demostración. Y eso mismo te iba a preguntar, ¿esto también sirve para eso? ¿Controlar el pago del sistema de los gastos comunes sirve como un incentivo? ¿Cómo ha ido variando eso también con la pandemia, considerando que muchas personas perdieron los empleos y que se ha visto bastante complicado el lado económico? Bueno, sí, Comunidad Feliz es completo, tiene la parte financiera también. Y cuando partió la pandemia sí se vio un aumento en la morosidad de los gastos comunes. Nosotros tratamos de ayudar en eso porque los gastos comunes normalmente no se pueden pagar en cuotas, pero con Comunidad Feliz tú puedes usar la tarjeta de crédito y pagarlo en cuotas, entonces ahí baja un poco la morosidad. Sin embargo también es un poco también de sentido común, o sea, los administradores, si es que ven que hay algún residente que tiene problemas de trabajo, que ha tenido un mal pasar económico debido a la pandemia, los administradores son muy sensibles a eso y también pueden hacer planes de pago, cosas distintas para que la comunidad salga adelante. Finalmente los administradores tienen que pagar los sueldos, las mantenciones, el edificio tiene que seguir andando. Muchas gracias, bueno, le agradecemos a David acá que nos explicaba un poco cómo funcionan estas nuevas formas en los condominios, cómo poder regular el ingreso a estas áreas comunes que ahora en fase 3 con las nuevas modificaciones del plan paso a paso se han ido cambiando, se han ido modificando también y permiten poder volver a juntarse en espacios seguros dentro de los condominios, mantener siempre la ventilación y intentar reservar a través de plataformas digitales para que se mantenga el orden y también, como nos comentaba David, el sentido común es muy importante en esta etapa. Absolutamente, y si por ejemplo se presta un quincho y vienen familiares al quincho, que se identifiquen las personas que vienen por un tema de trazabilidad, es súper relevante todo eso. Muchísimas gracias, Caterina Mata. Que tengas buen día. Exactamente.